Cuando ella me lo pone en cuatro yo ni lo toco, ella se encarga de hacerme el toco toco 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 Ahí va volando, ahí va volando, un helicotero nuevo que está matando Ahí va volando, ahí va volando, ella tiene 19 y la chapa la está matando Dale don Alboruno aquí para ahí tú la matas Boca el tono de leche para que baje la resaca y yo lo hago donde sea Oye como suena el helicotero rapando donde sea En 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 el helicotero rapando donde sea Mi sueño sale en un avión, pero no tengo visa, no tengo pasaporte A la vuelta se me frisa, ay se me frisa, ay ay se me frisa Quiero sentir el gustico cuando aterriza Se cayó la vuelta, tenemos bobos los papeles de un boricuapacruz A llamar la roba, me encontré con un cubano en Guatemala Que me dijo Alfa, la frontera está mala Yo tengo la conez, ay ay la conez México tiene un túnel que te tira donde es Yo tengo la conez, ay ay la conez México tiene un túnel que te tira donde es Al final nos quedamos solos y rotos Llamamos cuatro cueros y nos hicien el tocotocó Al final nos quedamos solos y rotos Llamamos cuatro cueros y nos hicien el tocotocó Ella se encarga de hacer mal tocotocó Ella se encarga de hacer mal tocotocó Ella se encarga de hacer mal tocotocó